Bueno, bienvenidos una tarde más a las formaciones que impulsamos desde Nutribiótica. Algunos puede ser que ya me conozcáis, para los que no, yo soy Carolina Neira, formo parte del equipo de comunicación y de marketing de Nutribiótica. Y aquí estamos una tarde más porque, como sabéis, lo que nos gusta en Nutribiótica es que más allá de hacer toda la divulgación que hacemos, de la formación que hacemos para los profesionales, es que todos, pacientes, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, sepamos un poco más acerca de nuestra salud, de cómo cuidarnos, de cómo empoderarnos un poco como pacientes, teniendo muy en cuenta, por supuesto, como ya sabéis, nuestra microbiota, pero sobre todo teniendo en cuenta muchísimos factores a nivel de salud que nos afectan, de los que muchas veces no tenemos suficiente información y para los que muchas veces tenemos a profesionales de nuestra mano que nos van a ayudar a entender mejor qué nos pasa, por qué nos pasa, y cuáles son las pautas que podemos seguir para mejorar e intentar tener una calidad de vida un poquito mejor. Entonces, este es nuestro segundo webinar de formación para públicos, seguiremos haciendo más, pero el tema que nos ocupa hoy, estoy seguro de que, vamos, seguro de que os interesa muchísimo a muchas y espero que también a muchos, porque cuando hablamos de suelo pélvico, es verdad que muchas veces pensamos directamente en mujeres, pero de todas formas, así que es verdad que también tenemos que tenerlo en cuenta con los hombres. De todas formas, sí que es verdad que vamos a intentar centrarnos en esta parte, con esta perspectiva de género un poquito más dentro de la salud. Estoy viendo que una persona había perdido el sonido, pero en general creo que me escucháis bien. Y ahora lo que voy a hacer es presentaros a nuestra invitada, la persona que nos va a guiar hoy a lo largo de este webinar. Hoy vamos a estar con Irene Fernández Centellas, que es una suerte tenerla con nosotros y que ahora creo que ya podéis ver en pantalla. Irene, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. ¿A mí se me escucha? ¿Qué tal? Buenas tardes, Irene. Muchas gracias por estar aquí. Yo te escucho perfectamente. Bueno, esto de los webinars es que pasa siempre igual. O sea, tenemos que hacer siempre esta pequeña introducción tecnológica para que vaya bien. Pero bueno, les comentaba a todos los que se van conectando, sobre todo también deciros, ahora vamos a hablar con Irene en este webinar, pero bueno, tenéis como veis el chat activo para que a lo largo del webinar podáis ir dejando vuestras preguntas o vuestras dudas que yo intentaré ir recogiendo para que al final del webinar podamos resolverlas. Sí que os pedimos siempre el favor, digamos, de que no sean preguntas muy específicas de casos individuales, ¿vale? Como siempre sabéis, defendemos que es importante que eso siempre sea llevado por un profesional de la salud que pueda ayudaros. Entonces, queremos preguntas un poquito más genéricas para, bueno, pues esas dudas, esa pequeña interrogante que te pueda quedar de alguna explicación que dé Irene, bueno, pues los preguntamos y luego lo hacemos todo en común. Irene, yo estoy convencida de que la gran mayoría de la gente que a día de hoy está con nosotros, que se ha apuntado a este webinar seguramente te conoce, pero por si acaso vamos a hacer una pequeña introducción de tu currículum. Bueno, tú eres fisioterapeuta y, bueno, pues a falta de tener una especialidad tienes varias. En Uro eres, bueno, experta en fisioterapeuta, origen ecológica, obstétrica y fisiosexología. Pero es que además, por eso nos encanta trabajar contigo y tenerte hoy aquí. Tienes una perspectiva muy integral de la fisioterapia en general de la salud. Eso, pues a la gran mayoría de los profesionales con los que colaboramos os los da la PNI. Tú también eres experta en PNI. Y luego, bueno, pues por si te queda mucho tiempo libre con todo esto que tienes encima, además, pues bueno, tienes un máster oficial en nutrición humana y salud. Eres directora de dos másters, del máster de suelo pélvico y del máster de salud hormonal, fertilidad y embarazo de Regenera, de nuestros compañeros de Regenera. Vamos, un perfil súper completo. Ay, muchísimas gracias, Carolina. No sé qué decir, estoy contenta de estar aquí. Me encanta poder participar. Aparte, voy a dar un dato que no sé si sabéis. Hasta las cinco y media de la tarde habían 1.370 personas apuntadas. O sea que estoy súper agradecida a todas y todos los que os habéis inscrito. Y gracias pues a vosotros, ¿no? Gracias a Nutribiótica por permitir que lleguemos a tantísima gente y que ayudemos a tantísima gente. O sea que muchísimas gracias. Claro, esa gran cantidad de gente que se ha notado, bueno, por un lado es porque, Irene, da gusto escucharte. Tienes una capacidad divulgadora brutal que nos va a ayudar mucho ahora en este webinar. Pero además yo creo que también es porque vamos a hablar de un tema que suscita un tremendo interés. Y del que quizá hasta hace poco no se hablaba de una manera, con la perspectiva, con estas nuevas perspectivas, estos nuevos enfoques que vamos a hablar hoy. Y es de la menopausia y del suelo pélvico. Yo siempre digo que a veces, bueno, creo que no es algo que diga yo, que es bastante común en general, que la medicina o en general la salud a veces a la mujer la ha dejado un poco relegada. Nos ha pasado un poco pues como en el resto de ámbitos de la vida. Pero es que además si ya juntamos a la mujer mayor o en edad menopáusica, ¿no? En ese momento de la vida en el que ya cambia esa parte de su vida a nivel de salud, también hemos notado pues ese, ¿no? Esa carencia de cómo explicarla y de cómo acompañarla en este momento. Entonces, Irene, yo creo que ya te digo que tenemos un tema encima de la mesa súper interesante. Yo no quiero robarte más de un minuto para que puedas, bueno, pues ahora introducirnos en este webinar y hablarnos de la menopausia y del suelo pélvico. Así que nada, yo te cedo totalmente el testigo. Perfecto. Antes de empezar, vamos a hacer una pequeña comprobación. Veo que estáis escribiendo en el chat que estabais oyendo a Carolina, que también me escuchabais a mí. ¿Me confirmáis que así sea, por fin? Que alguien que esté por aquí me diga, sí, te oigo y listo. Y que veis que estoy pasando las diapositivas. Os hago dos preguntas antes de seguir. ¿Qué me decís? Te escucho, fantástico, sí. ¿Y veis que paso las diapositivas también? Sí, ¿eh? Vale, genial. Muy bien, así. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Veo nombres conocidos. Me da la sensación de que algunos de los que estáis por aquí, efectivamente, o habéis hecho alguna formación conmigo o algo así, porque veo nombres conocidos. Bueno, vamos al tema que nos concierne hoy. Vamos a hablar de menopausia y suelo pélvico. Me ha parecido súper interesante también la introducción que ha hecho Carolina, porque yo creo que aquí se juntan quizás dos grandes tabús en la vida de la mujer. Uno es el suelo pélvico, que todavía a día de hoy, aunque nos parezca mentira, sigue siendo un misterio, un secreto, un tabú para muchas mujeres. Hay un montón de mujeres que sufren disfunciones en esta zona de su cuerpo, que consideran que como las sufren también otras amigas, familiares, compañeras, consideran que como las otras también les pasa, pues lo normalizo, ¿no? Cosas que son habituales las hago normales cuando para nada debería ser. Daría para mucho si habláramos de dolor sexual, de dolor menstrual. Pero aquí, además, se junta otro gran tabú, que es la menopausia. Como sabemos, la menopausia es este cese del momento fértil en la vida de la mujer. Entonces, esto, además, durante mucho tiempo, y incluso a día de hoy, sigue siendo un tabú, muchas mujeres lo esconden, no hablan de ello. Hace muy poquito hablaba con mi suegra y decía, pues nosotros esto es que no lo comentábamos, no decíamos nada. Yo creo que mis familias más cercanas no se enteraron de que yo estaba pasando por esta transición. Y justamente este fin de semana pasado, o no esta semana pasado, ha estado mi madre por aquí. Y le pregunté algo que no le había preguntado nunca. Imaginaros, mamá, ¿tú cuándo se te retiró la regla, la menstruación? Me dijo, con 50 años. Y nos pusimos a hablar. Fijaros que se unen dos aspectos súper importantes en la vida de la mujer, dos momentos muy importantes en la vida de la mujer. Uno sería la zona del suelo pélvico y otro sería un acontecimiento en la vida de la mujer como es la menopausia, ese cese de la actividad gonadal, es decir, de la actividad de los ovarios. Ovarios que sirven principalmente para segregar una hormona, que es la hormona femenina por excelencia, en este caso los estrógenos. Entonces, voy a intentar iros explicando. Vamos a hacer como... Quiero que lleguemos al final montando un puzle, pero para montar este puzle, primero os voy a explicar las diferentes piezas sueltas de este puzle para después al final poderlas armar. En principio, el turno de preguntas lo dejamos para el final. Si alguien, por casualidad, no se puede esperar de ninguna manera, bueno, pues que lo diga. No, es que no me estoy enterando de por dónde vas, pero si puede ser, dejamos las preguntas para el final, las podéis ir anotando aquí en el chat y seguimos hacia adelante. Entonces, vamos al tema. Menopausia y suelo pélvico. Fijaros, he querido empezar con una diapositiva que me parece enternecedora, me parece bonita y me parece súper esperanzadora. Tenemos imágenes, ilustraciones, desde una nena pequeña hasta una mujer adulta a una anciana. Es decir, pasamos por todas las etapas. Me parece que realmente es un auténtico regalo que nos da a la vida tener tantos cambios, aunque en ocasiones nos podamos tirar de los pelos y decir, por Dios, no me aguanto ni a mí misma, me parece que es una oportunidad increíble la que nos da la vida, todas estas transiciones y sobre todo la capacidad que tenemos las mujeres de dar vida a la vida. El dar vida a la vida llega a un momento que se acaba, que cesa. Hay mujeres que pueden dar vida a la vida, pero deseen, no tienen deseo gestacional. Pero llega un momento que esto ya no es posible biológicamente. En muchas ocasiones esto genera un duelo en la mujer. Nos sentimos menos válidas, sentimos que nos desplazan de la sociedad, nos desplazan de la tribu y para nada es así. En la sociedad en la que nosotros vivimos no tenemos la figura de la sabia de la tribu, pero pensar que cuando las mujeres entraban en momento de menopausia empezaba la figura de la sabia de la tribu e incluso de la abuela. Hace días, leyendo y preparando este webinar, me puse a leer sobre el ciclo menstrual en diferentes mamíferos y no sé si sabéis, a modo anecdótico, que las únicas que tenemos, porque nosotras somos mamíferas de la especie humana, las únicas que tenemos menopausia somos nosotras, las mujeres, los elefantes y no todos, y las ballenas y no todas. Entonces, me parece muy interesante también explicar que hay una antropóloga que nos dice que en estas comunidades, no sé si sería correcto decir esto dentro de especies de mamíferos varios, en estas comunidades, en el momento en el que aparece la menstruación, aparece una nueva figura y una figura muy, muy, muy importante dentro de la tribu, dentro del clan, dentro de la manada, que es la figura de la abuela, la figura de la sabia o la figura de la que cuida. Y diréis, jolín, toda la vida cuidando para después tener que seguir cuidando. Pues, nada más lejos de la realidad, en las comunidades donde sí hay menstruación y aparece esta nueva figura, que es la figura de la abuela, que le llaman la antropóloga, las especies, las comunidades, tienen una longevidad mayor y hay muchísima más productividad dentro de la tribu. Me gustaría que abriéramos un poco nuestra mente en lo que significa productividad. Productividad ahora es, tengo que trabajar 20.000 horas y producir, no sé cuántos podcasts y no sé cuántos libros y no sé cuántas cosas. No, al final, la productividad en una tribu se basará en lo cuidado y en la buena esperanza de vida que tendrá. Entonces, me parece interesante hacer esta reflexión, ya que más allá de pensar que la menopausia es una enfermedad, la menopausia es una evolución en el cuerpo, en la vida de la mujer, para nada es una enfermedad. Y tenemos que ir aprendiendo a gestionar este nuevo estatus hormonal para realmente podernos cuidar y poder cuidar, ya que nuestro papel es súper, súper, súper importante. Quiero presentaros, y probablemente los conocéis, a los estrógenos. Es esta hormona que veis en, entiendo que es vuestra parte derecha de la pantalla. Esto de aquí es un estrógeno. El estrógeno tiene diferentes formas y se va a comportar de una u otra manera en función de si estamos en momento fértil o en momento de menopausia. Fijaros aquí, sin entrar en más detalle, aunque tenéis los colores abajo explicados, tenéis las diferentes hormonas que participan dentro del ciclo menstrual, que en el fondo no le deberíamos llamar ciclo menstrual, porque lo importante del ciclo menstrual no es la menstruación, sino que lo importante es la ovulación. Fijaros que las hormonas principales generadas ambas por los ovarios son los estrógenos y la porgesterona, y después a nivel central tenemos unas hormonas que van a orquestrar a estas gónadas, a estos ovarios. Si observáis, aquí tenemos en amarillo la FSH, en azul los estrógenos, hormonas principales en la primera fase del ciclo, es decir, desde el sangrado hasta la ovulación, y en la segunda fase del ciclo aparecen unos niveles más elevados, de progesterona, días antes de la ovulación también de la LH, pero fijaros que no desaparecen el resto de hormonas, sino que disminuyen en cantidad. Lo que sí que podemos observar es que hay una fluctuación. De hecho, las mujeres en etapa fértil tenemos una ciclicidad, y si nos conocemos y nos estudiamos, podremos ver que hay momentos en los que estamos más activas para hacer actividad física, nos apetecen determinados tipos de nutrientes, pienso o me concentro de una manera... Esto nos lo da la ciclicidad. ¿Qué sucede en el momento en el que estos estrógenos caen? Es decir, las gónadas, los ovarios, dejan de producir la hormona principal femenina, los estrógenos. Fijaros que la ciclicidad desaparece, y aparece una gráfica que es mucho más plana. Podemos observar en amarillo como el estrógeno cae, y en azul como la progesterona también va cayendo. El resto de hormonas seguirán su camino. Esto puede acarrear una serie de consecuencias en el cuerpo de la mujer que contra más las conozcamos, más herramientas podemos tener o consultar cuando veamos que alguna de estas situaciones se está dando y nos está dificultando la calidad de vida. Pensar que hay muchísimas mujeres, no sé quién de aquí está en etapa fértil, quién está en menopausia, no lo sé, pero pensar que en el momento de transición es un momento en el que el cuerpo... Voy a hacer una analogía muy fea, ¿sí? Pasamos de llevar nuestro coche que está acostumbrado a trabajar con gasolina diésel y de golpe tenemos que trabajar con gasolina super plus, ¿sí? Tenemos que encontrar una nueva manera de funcionar porque el cuerpo tiene que seguir funcionando y de hecho continúa funcionando. Tendremos otras vías para conseguir estos estrógenos, ya no va a ser directamente por la vía de las gónadas, sino que vamos a tener otras vías para conseguir estos estrógenos que ya os digo que va a ser una enzima muy importante, va a ser la enzima aromatasa. ¿Cuál es el papel que tienen los estrógenos y por qué os quiero explicar esto? El papel de los estrógenos básicamente lo que hacen a nivel del sistema génitourinario es modular el pH vaginal. Dentro de nuestra vagina tenemos un pH determinado para que una serie de microorganismos, de bichitos que viven con nosotros puedan funcionar en equilibrio. Por lo tanto, necesitamos un pH óptimo y esto lo hacen los estrógenos. Modulan el flujo sanguíneo también a nivel de la zona génitourinaria, es decir, de la zona urinaria y de la zona vaginal. Esto es necesario para, por ejemplo, la vascularización o la actividad sexual. Son responsables de la renovación de la capa de la mucosa. Fijaros, tengo aquí un modelo en el que para que nos situemos, a ver que lo veamos bien, eso es. Esta sería la zona de la vagina, esta sería la zona del útero, estas son las trompas que llegan hasta los ovarios y lo mismo por el otro lado. Entonces, esta zona de aquí, este conducto músculo membranoso, que es la vagina, tiene en contacto con la luz, es decir, en contacto con el orificio, una capa de moco, al igual que lo tienen nuestros ojos, nuestra nariz, nuestra boca por dentro, nuestros pulmones, nuestro intestino, es decir, todo aquello que está en contacto con el exterior necesita tener una capa de moco para protegerlo. Eso es lo que se conoce como el sistema común de mucosas. La piel también tiene un manto lipídico que nos va a proteger. Es la primera barrera que tenemos. Entonces, los estrógenos son los responsables de renovar esta mucosa. También son los responsables de la elasticidad y de la calidad del tejido conectivo, del tejido conjuntivo vaginal. También tienen la capacidad de respuesta genital a estímulos y mejoran la lubricación. Fijaros, ¿os suena haber oído en menopausia que haya más cantidad de infecciones, más sequedad, más picor, más rigidez? Seguro que sí, segurísimo. Entonces, ¿a qué se debe esto? Esto se debe a una bajada de los estrógenos, ya que los estrógenos lo que hacen es modular todas estas funciones que os he comentado. ¿La menopausia sucede de hoy para mañana? No. La menopausia es una transición. Y esta transición, es decir, desde que aparecen las primeras irregularidades en el ciclo menstrual, ya sea diferencia de flujo menstrual, cantidad mayor o menor, diferencia de a mí me venía la regla cada 35 días o 32 días, vamos a decir 32 porque 35 podría ser un poco patológico, o me venía cada 26. Esta regularidad o cada 28 se va a ir perdiendo y se va a ir perdiendo de manera progresiva. Habrá meses que seremos regulares, pero de golpe un mes no vendrá, al siguiente tampoco y luego volverá a venir. Es decir, una irregularidad en cuanto a cuándo es que viene la menstruación. Empiezan a aparecer una serie de cambios. Llega un día en el que aparece una regla y en el momento en el que estamos durante un año sin sangrado, ahí es donde consideramos que empieza la menstruación. Por lo tanto, tenemos, como veis aquí en la parte derecha, tendríamos la etapa de la perimenopausia donde empiezan a aparecer alteraciones en el ciclo menstrual de la mujer. Estoy un año sin regla, menopausia y a partir de aquí continuamos con la posmenopausia. Y todo esto se conoce como el climaterio previo, la perimenopausia, son términos que a veces se van mezclando. Ok, seguimos avanzando. Si hablamos, por tanto, de qué es el climaterio, será aquella etapa comprendida por la perimenopausia, la menopausia y la posmenopausia. Y en cada una de estas etapas pueden aparecer una serie de síntomas clínicos y de signos clínicos que nos hacen pensar que estamos llegando hasta ahí. Por lo tanto, ¿qué es la menopausia? El año transcurrido desde la última regla a fecha un año. Ahí es donde podemos decir que estamos en menopausia. Aproximadamente, y esto depende muchísimo de las mujeres, entre los 45 y los 55 años es cuando una menopausia fisiológica se da. Si se da antes una menopausia precoz, tendríamos que ver cuál es la razón por la que se está dando o quizás se producen menopausias inducidas debido a tratamientos hormonales. Por ejemplo, es muy típico en tratamientos de cáncer a que los fármacos que se están utilizando pues hagan que la regla desaparezca. Pensar que la menstruación o en este caso la ovulación sirve para la supervivencia de la especie. Pero cuando lo que está en peligro es la supervivencia del individuo no tiene sentido que la especie continúe. Entonces, nos podemos encontrar momentos en los que no hay menstruación porque hay algo que no está funcionando. ¿Cuáles serían los signos y síntomas que podemos encontrar tanto en la perimenopausia como en la penopausia? Ciclos irregulares, la habilidad emocional, lo tenéis aquí, vamos leyendo, falta de concentración, inicio de los síntomas leves a nivel vulvovaginal, cefaleas, vértigo. En el momento de la posmenopausia, es decir, ya hace un año y empezamos la nueva era, nos podemos encontrar a nivel temprano que, por supuesto, hay ausencia del sangrado, que siguen los síntomas de la perimenopausia presentes, que aparece lo que se conoce como el síndrome génito urinario actualmente, antes se conocía como el signo de atrofia vulvovaginal, luego os explico un poquito más de esto, y cuando nos vamos a nivel tardío es cuando empiezan los problemas a nivel, pueden empezar los problemas a nivel óseo o pueden empezar el aumento del riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Pues porque los estrógenos también modulan todas estas funciones, es decir, los estrógenos modulan mucho más allá, como veis en la imagen de la diapositiva, modulan más allá de la zona urogenital, también modulan otros sistemas como podría ser el sistema nervioso central, el sistema cardiovascular o el sistema óseo. ¿Y qué es el suelo pélvico? Ya tenemos la primera pieza del puzzle, menopausia, contextualización, ok, vamos a ver qué es el suelo pélvico. El suelo pélvico os lo he querido representar aquí, son una serie de estructuras que encontramos dentro de la pelvis menor, que la tengo aquí detrás, esto sería la pelvis ósea, sí, aquí tengo los huesos de las caderas, el sacro por detrás, los cemurs por aquí abajo y entonces el suelo pélvico lo encontraríamos localizado justo aquí, dentro de estas estructuras óseas yo voy a localizar el suelo pélvico y el suelo pélvico va a tener diferentes funciones, va a tener la función de continencia, continencia de orina, continencia de heces, va a tener la función de soportar a los órganos que se encuentran en esta cavidad, se encuentran en la mujer encontraremos el recto por detrás, el útero y la vejiga más hacia anterior y también pues nos va a ayudar al paso de las secreciones menstruales, al paso del bebé, entonces vamos a encontrar una serie de estructuras musculo-tendinosas y ligamentosas que nos van a cerrar a la pelvis ósea justo por debajo, aquí tenéis diferentes visiones musculares de esta zona. es importante conocer también que tenemos los genitales, ¿por qué os cuento esto? Pues porque cuando entramos en perimenopausia y en menopausia también va a haber cambios en los genitales, tanto los externos como sería la zona de vulva, lo tenéis aquí en la imagen de la pantalla, entiendo que es vuestra izquierda, bueno, sí, la izquierda de la pantalla, ¿correcto? Encontraríamos la zona de la vulva dividida en la parte superior donde hay vello por la zona del monte de Venus, si bajamos hacia abajo encontraríamos los labios externos, los que tienen vello, también es cierto que ahora hay muchísimas mujeres que no tienen vello porque se rasuran, es cierto, bueno, ahora voy, dentro tendríamos los labios internos y luego tendríamos en la zona superior que encontraríamos el clítoris, un poquito más abajo encontraríamos la uretra y un poquito más abajo que encontraríamos el orificio vaginal, todo esto serán los genitales externos. ¿Y por qué decía lo del vello? Porque uno de los signos que vamos a poder observar cuando estamos en menopausia es que el vello cae, se pierde vello y se pierde tensión o tersión de la zona, de ahí que también esté tan de moda que lo podemos dejar después si queréis para el momento del debate la estética genital está súper en auge ¿por qué? Porque nos encontramos que nuestra vulva está perdiendo torsión o tensión bueno, ahí lo dejamos pero es así los estrógenos forman parte de esto también o son los responsables de esto también y por el otro lado en los genitales internos pues teníamos lo que yo os he enseñado tendríamos vagina útero trompas y los ovarios que además los ovarios pues son las glándulas que van a segregar a los estrógenos ok tenemos menopausia suelo pélvico que eran los dos grandes o son los dos grandes protagonistas de este webinar y ahora vamos a ver lo que se conoce como el síndrome génito urinario de la menopausia o en la menopausia el descenso natural de los estrógenos ya os he comentado antes que va a afectar a las mucosas entonces en el momento en el que hay esta afectación van a aparecer una serie de síntomas síntomas a nivel urogenital es decir tanto en el sistema urinario como en el sistema genital las quejas principales que nos van a comentar o que comentan las mujeres es disconfort sexual dolor picazón sequedad sensación de escozor después de las relaciones sexuales incluso lesión a nivel de los tejidos debido al roce por una mala lubricación y síntomas uroginecológicos estos síntomas uroginecológicos los vemos un par de diapositivos más para allá son el síndrome geniturinario es la principal causa de dispareumia en el climaterio y en la posmenopausia la dispareumia es el dolor que aparece durante o después de una relación sexual con o sin penetración recordemos que el sexo no sólo es coito entonces puede aparecer dolor en la zona de la vulva o puede aparecer dolor en la zona de la vagina o en el fondo de la vagina y esto lo clasificaremos como una dispareumia superficial o una dispareumia profunda pensar que más menos entre el 39 y el 90 fijaros que abanico tan grande de mujeres en peri y en posmenopausia presentan esta sintomatología y a 19% en mujeres de premenopausia cuando hablamos de los 40 a los 45 años y cómo ha evolucionado el síndrome genitourinario en un inicio no se hablaba del síndrome genitourinario sino que simplemente se hablaba de la atrofia vulvovaginal os he comentado antes y si veis aquí la imagen la vagina es decir este canal que tenemos aquí fijaros cómo está antes de la menopausia en cuanto a su grosor son paredes vaginales elásticas presencia de lubricación es un es un lugar más húmedo más lubricado más gruesos y fijaros cómo en el otro lado de la imagen qué le pasa a la vagina tras la pérdida de los estrógenos se vuelve más fina está más adelgazada hay una disminución de la elasticidad incluso puede haber un acortamiento del canal vaginal se pensaba que este era el único síntoma que aparecía en la mujer y de ahí que se llamaba la atrofia vulvovaginal y cómo ha evolucionado esta atrofia vulvovaginal hasta el momento ha evolucionado a hablarse de un síndrome génito urinario ¿por qué? porque ya no sólo encontramos que la vagina disminuye en elasticidad grosor y humedad o lubricación sino que encontramos una serie de signos y la suma de todos estos signos me van a dar un síndrome entonces hemos pasado de la atrofia vulvovaginal al síndrome genito urinario ¿qué encontramos en este síndrome genito urinario? vamos a encontrar una reducción del colágeno y una hialinización del tejido es decir se vuelve más y esto entre comillas la mucosa se vuelve más piel me gustaría que hicierais una prueba ahora vamos a estar todas y todos monísimos con la punta de la lengua tocar vuestra mejilla por dentro y sentir la textura la humedad lo liso que es y ahora engancharos el labio aquí arriba y dejar que estamos guapísimas todas no pasa nada esperemos que no sea justo esta la imagen que salga de publicidad entonces quedaros así y dejaros que esto se vaya secando poco a poco iréis notando como esta zona se seca y aparece cierta molestia incluso un umbral sensorial diferente pues es lo mismo que le está pasando a la vagina esta hialinización del tejido hace que disminuya la elasticidad se adelgaza el epitelio se altera la musculatura lisa el tejido ocultivo se vuelve más tenso más rígido menos elástico y además disminuyen los vasos capilares esto es importante si disminuyen los vasos la vascularización que va a llegar a la zona va a ser peor como veis en el segundo punto nos habla de reducción de la vascularización de las paredes de las paredes vaginales puede haber esta fragilidad esta dispareunia y disminución del umbral sensorial para evitar las pérdidas de orina yo tengo que tener una información en mi cerebro de la vejiga está llena tengo ganas de hacer pis pero además la uretra tiene que tener una presión suficiente para estar cerrada la uretra es el conducto que une la vejiga con el exterior la uretra tiene que tener una presión de cierre óptima fisiológica y luego por otro lado los músculos de alrededor tienen que ser capaces de ayudar ok pues durante el síndrome genitourinario es más fácil que aparezcan incontinencias urinarias de esfuerzo que lo tenéis aquí IUE o urgencia miccional con o sin incontinencia debido justamente a esta bajada de los estrógenos por lo tanto hemos pasado de una atrofia vulvovaginal a como veis en esta primera redonda a un síndrome genitourinario ¿por qué? pues porque vamos a encontrar y si leemos la diapositiva vamos a encontrar dispareunia disfunciones sexuales otras patologías urogenitales vamos a ver que el pH se modifica recordar que en las diapositivas del inicio os he comentado los estrógenos una de las cosas que hacen es modificar el pH si modificamos el pH estaremos haciendo que en el medio vagina puedan proliferar una serie de bichos que no tendrían que estar porque el pH tendría que ser más ácido o más básico en función del momento en el que estemos entonces pueden aparecer infecciones porque no nos está protegiendo el pH la modificación del pH hará que una serie de microorganismos crezcan cuando no tendrían que crecer y por otro lado signos más subjetivos pues hablaríamos justamente de eso de la palidez de la disminución de la elasticidad de la densidad del tejido y esto sería la clínica que la clínica que vamos a encontrar ya no hablamos sólo de la atrofia vulvovaginal sino que vemos que hay diferentes sistemas que pueden estar implicados entonces cuando nosotros hacemos una exploración por ejemplo en fisioterapia del suelo pélvico o en ginecología o en matrona cuando hacemos una exploración a nivel del suelo pélvico cuáles van a ser los signos físicos que vamos a ver en la exploración pues vamos a ver que se queratiniza el epitelio es decir se vuelve más pliel hay algunas mujeres a las que se les fusionan los labios internos cuidado ante cualquier fusión debemos descartar que no estemos ante un líquen esclero atrófico esto es importante se pierde perdón hay he tragado he tragado saliva por el otro lado entonces se pierde elasticidad y grosor de las paredes descienden los reflejos y el tono de la musculatura del suelo pélvico se puede cerrar la entrada de la vagina lo mismo fusión de labios internos fusión de clítores y cierre de la entrada de la vagina descartemos líquen esclero atrófico también pueden aparecer los prolapsos de los órganos pélvicos cada órgano debe tener una posición dentro de la pelvis cuando estas posiciones alteran su estática es lo que conocemos con el nombre de POP prolapso de los órganos pélvicos puede caer el útero puede caer el recto puede caer la vejiga y si a la mujer le han quitado el útero lo que puede caer es el fondo de la vagina puede atravesar el canal vaginal entonces pueden aparecer los POP el PH se modifica puede aparecer un sangrado en las paredes vaginales hoy sin ir más lejos estaba en la consulta y estábamos tratando justamente a una mujer y le he dicho X da igual no voy a decir su nombre hoy se nota que nos hemos puesto menos la lubricación que habíamos estado hablando porque la pared ha sangrado entonces esto son cosas o circunstancias que si suceden además en el momento del coito también pueden reprimir o avergonzar o crear una una conducta de evitación de la sexualidad es importante también que se lo que las mujeres pues puedan saber a qué se debe fijaros aquí que tenéis una tabla en la que nos habla de los síntomas es decir aquello que yo siento los signos es decir aquello que puedo objetivar mediante tablas exámenes análisis dentro de la atrofia vaginal fijaros signos de la atrofia paredes vaginales alisamiento de los fondos de saco lo que hemos ido hablando síntomas dispareunia prurito es decir picor ardor dolor sequedad vaginal sangrado poscoital urgencia miccional molestias coitales y todo esto nos va a dar una serie de cambios como los que hemos ido hablando aquí lo tenéis a modo resumen para que lo podáis ver entonces tenemos otra pieza del puzzle hemos hablado de la menopausia hemos hablado del suelo pélvico y ahora hemos hablado del síndrome genitorinario como os he dicho los los actores principales de toda esta película son los estrógenos y los estrógenos son capaces de mantenernos un ph óptimo en la vagina para que haya una serie de bichitos que viven en la vagina que tienen que estar presentes y tienen que estar presentes en un equilibrio correcto entonces hay relación entre el microbioma vaginal y todo el y todo el microbioma a nivel también ure a nivel vesical o a nivel de la uretra los bichitos que más predominantes vamos a encontrar en esta zona van a ser los lactobacillus tanto en vagina como en orina además comentaros que los lactobacillus vaginales es decir estos estos bichitos que nos encontramos en vagina también van a estar directamente relacionados y nos pueden proteger de infecciones urinarias esto es importante ya que os voy a poner unas cuantas diapositivas más allá que vais a ver la razón de por qué aparecen las infecciones de orina en la mujer en menopausia en la mujer en menopausia o en las mujeres que no tienen la regla es decir desde el momento en el que caen los estrógenos imaginémonos una mujer que está dando pecho y que todavía no ha reprogramado su ciclo hormonal ni su ciclo menstrual podría ser que también apareciera o en amenorreas pudiera ser que también apareciera porque los estrógenos no están haciendo su función entonces nos están ayudando a mantener una buena relación de equilibrio y pensar que de dónde van a proliferar básicamente los patógenos que encontramos tanto en orina como en vagina básicamente van a venir del tracto gastrointestinal si yo tengo un exceso de cándidas por ejemplo a nivel vaginal sería muy probable que también hubiera un exceso de cándidas a nivel más superior a nivel digestivo tendríamos que verlo al igual que existen cándidas orales otra manera de que proliferen bichitos que no queremos que estén es introduciéndolos directamente es decir pues con relaciones sexuales o con un desequilibrio debido a los estrógenos que hará que la balanza se decante más hacia hongos por ejemplo en lugar de hacia lactobacillus el pH por tanto va a ser muy muy importante y fijaros aquí cómo va modificándose el pH en función de la edad en la que nos encontramos en la premenarquia es decir antes de que nos venga la primera regla cuando estamos en edad fértil estamos entre 3.8 4.4 estamos en un medio ácido y qué sucede cuando estamos en menopausia sin terapia hormonal sustitutoria o con terapia hormonal y cuáles son los bichos que vamos a encontrar o el microbioma si me oyeran decir bichos el microbioma que vamos a encontrar los tenéis aquí sobre todo vamos a encontrar muchos 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 lactobacillus dentro de los lactobacillus que son las bacterias comunes que desempeñan esta función tan importante los que más vamos a encontrar es el lactobacillus crispatus es el predominante en muchísimas mujeres y nos ayuda a mantener el ph ácido a nivel de la vagina por lo tanto nos previene de infecciones y también nos prevé de una vaginosis bacteriana más allá de vaginitis o vaginosis por cándidas también vamos a encontrar otro lactobacillus como sería el jenseni como sería el inner como sería el gaseri por ejemplo el gaseri es otro lactobacillus que encontramos y forma parte también de mantener este equilibrio en la flora vaginal entonces estas serían los diferentes microbiomas las diferentes microbiotas las diferentes cepas que vamos a ir encontrando dentro de la microbiota vaginal y fijaros simplemente aquí a modo de resumen cómo se va modificando este ph el ph va a ser súper importante va a ser no es muy importante tenerlo presente porque si conseguimos tener un ph óptimo los lactobacillus o los bichitos que van a vivir en nuestra vagina van a ser los óptimos para segregar una serie de sustancias que nos van a proteger por ejemplo voy a pasar de diapositiva ahora por ejemplo van a segregar ácido láctico fijaros la fermentación de los carbohidratos por parte de los lactobacillus genera un entorno más ácido lo que hace que disminuya el ph esto nos protege contra sustancias que no deberían estar presentes en esta zona además algo muy importante es que el glucógeno que encontramos es decir los lactobacillus lo que van a hacer es fermentar azúcares como la glucosa y la lactosa para obtener energía esta energía estos lactobacillus convierten este azúcar en ácido láctico y esto es un sustrato general es un sustrato si general a nivel de alimentación ¿y quién se va a alimentar de esto? se van a alimentar tanto las bacterias buenas como las bacterias malas o como serían los hongos en este caso la cándida cuando nosotros tenemos una buena cantidad de lactobacillus quien se va a comer este ácido láctico van a ser los lactobacillus entonces los hongos por supuesto que van a estar presentes pero en una cantidad muy bajita que no nos va a dar sintomatología pero si se modifica el pH quien va a poder proliferar y competir por el sustrato energético van a ser las cándidas otra cosa muy importante los hongos otra cosa muy importante es que van a producir unos metabolitos antimicrobianos y de aquí que después entendáis por qué hablamos de la lactoferrina hablaremos de la lactoferrina de hecho nutribiótica tiene una lactoferrina que a mí me gusta mucho que luego os la pongo además no tiene lactosa y justamente la lactoferrina lo que va a hacer es generar este ayudar a este complemento alimenticio para generar más ácido láctico además ellos la tienen formulada con vitamina C y todo esto nos va a ayudar a disminuir a mantener un buen equilibrio microbiano entonces esto es muy importante tanto como papel antimicrobiano como para generar un buen contexto inmunológico al final el sistema inmune nos tiene que decir oye vamos bien vamos mal pensar que la mucosa que es donde encontramos los lactobacillus forma parte de la primera barrera de defensa que tenemos en el cuerpo y luego pues por supuesto competencia en adhesión competencia de espacio si hay muchos lactobacillus oye no cabe nadie más este podium es mío esta pista es mía y aquí no entras tú si se produce una disbiosis es decir si se produce un desequilibrio entre vamos a decir las bacterias buenas y las bacterias malas o entre los microorganismos que tienen que estar presentes en un determinado en una determinada cantidad versus los que no como podría ser por ejemplo una cándida ahí es donde va a aparecer una disbiosis y esta disbiosis nos puede dar entre otras cosas cándida una vulvuvaginitis por cándida o nos podría dar una vulvuvaginitis atrófica en menopausia que también como ya os he explicado antes nos podría dar una disbiosis entonces aquí serían los diferentes factores que nos podrían ocasionar una disbiosis antibióticos estrés falta de nutrientes factores hormonales el embarazo el DIU el sexo una diabetes no controlada una disbiosis intestinal va a ser muy importante que si nosotros sufrimos o padecemos de cándida o de una disbiosis a nivel vaginal veamos qué sucede en la planta de arriba yo en clase siempre me gusta de hecho no es mío es de Didac Pastor de un amigo que me explicó una metáfora que me gustó mucho imagínate que tú quieres vaciar la pica de la cocina el fregadero de agua entonces tienes el tapón y continúa cayendo agua del grifo ¿qué vamos a hacer? lo primero que vamos a hacer para poder vaciar ese fregadero es uno quitar el tapón en este caso estaríamos haciendo el tratamiento local a nivel de vagina para permitir que el agua se vaya pero por otro lado es muy importante que cerremos el grifo porque si no va a continuar cayendo agua y va a costar más que ese fregadero desagüe completamente pues el tapón sería vagina y el grifo sería la disbiosis o el sistema intestinal entonces es importante que ampliemos la mira y que tengamos en cuenta todos los sistemas que participan ¿qué más? fijaros esta diapositiva es muy interesante no sé de todas estas mil y pico personas que os habéis conectado entiendo que habrá gente que sepa más o menos de salud que entienda más o menos pero me parece interesante ya que nos explica de forma breve y clara qué es lo que sucede con ese hipoestrogenismo es decir con esa bajada de los estrógenos fijaros hay dos flechas vamos a leer la primera la bajada de los estrógenos el hipoestrogenismo nos hace que se disminuya la luz del epitelio recordemos que en el epitelio es donde estaba la mucosa disminuye también la exfoliación la vagina se limpia sola la vagina no hay que limpiarla no hay que hacer duchas vaginales tiene un sistema de lubricación y exfoliación cuando hay hipoestrogenismo los estrógenos no están mediando esa exfoliación natural por lo tanto se quedan más restos ahí que no deberían quedarse disminuye el glicógeno si disminuye el glicógeno las bacterias que es lo que comen ya no pueden comerlo por lo tanto van a morir un número de bacterias si mueren disminuye el ácido láctico si disminuye el ácido láctico nos encontramos un pH que ya no es tan ácido que es más básico por lo tanto pueden empezar a proliferar bichitos y de ahí que puedan aparecer pues cándidas o infecciones de orina como sería el caso de lo que vemos aquí en la última flecha esto sería por un lado por otro lado este hipoestrogenismo nos puede acabar dando por lo que hemos hablado de elasticidad rigidez y lubricación nos puede hacer que aparezca más dolor que haya sangrado que haya lesiones por lo tanto que sea más fácil que aparezca una infección también y todo esto nos puede acabar o nos acaba dando dispareunia que es ese síntoma de dolor a las relaciones sexuales ya sea superficial o profundo que nos comparten muchísimas mujeres en consulta fijaros justo estábamos hablando de la dispareunia y quiero haceros un pequeño inciso en cuanto a la salud sexual y a la menopausia este artículo me parece súper interesante porque leo la prevalencia de la disfunción sexual femenina en posmenopausia ya os había dado unos datos antes es entre el 68 y el 86% y esto lo clasifican en disminución del deseo sexual disminución del líbido los estrógenos también nos modulan el líbido si yo os pregunto en qué momento del ciclo tenéis o teníais más deseo sexual en el momento en el que nos acercábamos a la ovulación es el momento en el que fisiológicamente hablando y antropológicamente hablando tiene sentido tener sexo con penetración y eyaculación interna ¿por qué? porque estamos en un proceso fértil en un momento fértil y ahí es donde tenemos más líbido queremos buscar ese encuentro sexual para quedarnos embarazadas otra cosa es la situación en la que vivimos ahora ¿sí? que es completamente diferente yo estoy hablando solo de fisiología pues disminuye el deseo sexual hay un déficit en la lubricación si hay menos lubricación puede haber más dolor si hay más dolor también hay menos líbido porque la recompensa que yo me llevo de ese acto sexual es ninguna o mala no quiero seguir teniendo relaciones sexuales con penetración porque encima me duele entonces lo elimino disminuye mucho más mi deseo mi líbido y esta dispareunia como os explicaba ¿qué le va a pasar al suelo pélvico como tal? a ese conjunto de músculos ligamentos y fascias disminuye su elasticidad en los músculos pueden aparecer una serie de bandas tensas que cuando se tocan molestan o incluso dentro de esta banda tensa un punto en concreto que cuando lo tocamos da un esquema de dolor referido muy característico esto es lo que se conoce con el nombre de punto gatillo lo tocas y es como si dispararas un gatillo para que aparezca bueno pues un mapeo del dolor pueden haber hipotonías o hipertonías es decir puede haber una disminución del tono o un aumento del tono de la zona puede disminuir la fuerza pueden disminuir los reflejos y esto nos va a acabar dando dolor en las relaciones sexuales hemos dicho dispareunia ya sea superficial o profunda anorgasmia dificultad para conseguir el orgasmo e incluso trastornos de la excitación otro puzle otra pieza del puzle vale pues ahora vamos a intentar dar las soluciones ya nos hemos puesto y conocemos perfectamente lo que es pues vamos a empezar a hablar de los diferentes tratamientos que se proponen y vamos a estar hablando de soluciones sabemos que la fisioterapia de suelo pélvico es una de las primeras líneas de intervención para la mejora del síndrome génito urinario podemos utilizar desde fisioterapia técnicas manuales técnicas instrumentales dentro de las técnicas manuales tenemos el masaje en los puntos gatillos en las zonas tensas dentro de técnicas miofasciales dentro de las técnicas instrumentales lo tenéis más abajo podríamos utilizar el láser la radiofrecuencia que lo que van a hacer es trabajar la mucosa y trabajar el tejido conjuntivo y también dispositivos o sistemas como serían los dilatadores vaginales y por qué los dilatadores porque acordaros que os he dicho que se pueden fusionar o se puede acortar también la vagina entonces con los dilatadores podemos hacer un tratamiento local hay muchos estudios que nos hablan de la vitamina D y la vitamina E como potentes antioxidantes inmunomoduladores y de acción directa para la mucosa como sería la vitamina E por otro lado súper importante si bajan los lactobacillus perdón si bajan los estrógenos se modifica el pH y ahí pueden empezar a crecer diferentes bichitos que no nos interesa es muy interesante utilizar tanto probióticos locales como probióticos sistémicos ¿por qué sistémicos? porque necesito también repoblar con una correcta microbiota la parte superior la parte del sistema digestivo entonces yo normalmente utilizo dos que son el femele y el crispagin os lo enseño en la siguiente diapositiva también como antimicrobiano podríamos utilizar a la a la lactoferrina que que lo tenéis aquí ¿qué más? después para el dolor en ocasiones se utiliza lidocaina atópica a mí personalmente no me gusta ¿por qué? porque duerme la zona y el dolor el dolor es una señal que tenemos que el dolor nos protege el dolor sirve para protegernos entonces si yo duermo la zona y está haciendo una lesión en la vagina no voy a ser consciente de y entonces puede ser peor ¿no? el remedio que la enfermedad como os comentaba tanto la vitamina la vitamina D tiene muchísima evidencia en cuanto a reducir de manera significativa la sequedad útil para la atrofia después ¿qué más tenemos? tenemos el modulador selectivo de los receptores de estrógeno que también se utiliza el SERM lo que hace es unirse a los receptores de estrógenos y produce unos efectos como si estuviéramos presente estuvieran los estrógenos presentes como si estuvieran los estrógenos presentes después hay bastante buena evidencia por supuesto todo esto nos lo tendría que recetar un médico de el DEA que es una hormona algunos autores todavía no lo consideran hormona que es precursora de los andrógenos y de los estrógenos pensemos que cuando los estrógenos disminuyan ¿de dónde va a sacar la mujer los estrógenos? de la conversión de los andrógenos vamos a decir que son hormonas masculinas a estrógenos entonces también hay muy buenas referencias sobre esto por supuestísimo el uso de hidratantes locales estrógeno tópico o lubricantes el lubricante sobre todo lo vamos a reservar para el momento de la práctica sexual láser y radiofrecuencia que ya os lo he comentado antes factores de crecimiento también se están utilizando muchísimo dentro de la ginecología regenerativa el ácido hialurónico súper interesante estas pomaditas locales para la hidratación no estoy hablando del equilibrio de la microbiota sino para la hidratación poder utilizar ácido hialurónico o ozónidos en aceite vegetal entonces aquí hablando del síndrome genitourinario y hablando del equilibrio microbiano fijaros para mí tres productos top uno un probiótico sistémico en este caso tenemos el femel también es válido para hombres es importante decirlo ya que contiene cuatro lactobacilos que son específicos para preservar la salud urogenital y además tiene una actividad antimicrobiana que con que la vamos a potenciar con la lactoferrina y por eso os pongo aquí en la parte derecha de la pantalla a la lactoferrina y en el centro tenéis una cremita es una crema externa la podéis introducir un poquito en el introito también de hecho yo a las pacientes así entre nosotras le digo que pueden introducir sin problema entonces el crispagin es una crema que es regeneradora de lactobacilus crispatus de ahí lo de crispagin pensar que este lactobacilo está presente de manera natural en la microbiota y nos esperad porque me estaban enviando mails y no sé si los oís entonces está presente dentro de la microbiota dentro de la microbiota vaginal y es clave para esta salud urogenital normalmente normalmente sería la crema o incluso el probiótico local por excelencia no obstante no obstante hay en ocasiones que necesitamos ser súper específicos en el tipo de bacteria o de lactobacilo que estamos utilizando os digo el crispagin o el lactobacilus crispatus es el más presente dentro de la microbiota creo que nos vamos a un 39-42% hay otros lactobacilos entonces ¿cuándo vamos a utilizar el crispagin? pues cuando haya una disbiosis urogenital cuando sobre todo encontramos pues eso esos signos de vulvo vaginitis enrojecimiento picor escozor quemazón entonces ahí súper súper interesante y acordaros del papel que tiene la lactoferrina en cuanto a su acción microbiana que acordaros que los lactobacilus también tenían esta acción antimicrobiana ok seguimos avanzando después si tenéis dudas de esto vamos comentando que veo que van apareciendo cosas en el chat más cosas que podemos hacer sabemos que y esto es muy barato vamos a decirlo así que las mujeres que llegan con una vida sexual activa a la menopausia tienen menos síntomas a nivel del síndrome vulvo vaginal aquello de que la función crea el órgano yo creo que aquí es importante pensar que en el momento en el que hay relaciones sexuales en el momento en el que hay relaciones sexuales aumenta muchísimo la vascularización de la zona entonces esto es importantísimo que lo tengáis en cuenta vale más cosas el entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico es músculo es decir tenemos que también trabajarlo y sabemos que el entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico la contracción relajación aumenta la muscularización y esto es fantástico para nutrir la zona por lo tanto también nos podemos ayudar de un estilo de vida activo desde un punto de vista de ejercicio físico en el que dentro del ejercicio físico incluimos una parte presente en nuestro cuerpo como es el suelo pélvico además sabemos que el ejercicio físico en general ya no solo los ejercicios de Kegel esos ejercicios específicos a nivel del perenal a nivel del periné el ejercicio físico es terapia en sí cuando estamos haciendo ejercicio físico no entro demasiado en detalle aparece este R que lo veis en la segunda parte de la imagen que es un elemento de respuesta específico a la hormona y lo que hace es que en el momento en el que ha cedido o ha caído la producción de estrógenos con la menopausia gracias a esta hormona específica todavía se pueden generar estrógenos a partir del ejercicio físico por lo tanto eso es súper importante súper importante además de todo el beneficio que tendrá el ejercicio físico para la salud cardiovascular para la salud ósea por lo tanto esto es súper importante que lo incluyamos dentro de los top de lo que tenemos que hacer para nuestro síndrome geniturinario en la menopausia y con esto llegamos a la última diapositiva y la última diapositiva es que por favor por favor por favor la menopausia no es una enfermedad la menopausia es un proceso fisiológico dentro de la mujer y que tenemos un montón de herramientas que podemos utilizar para conseguir que esta transición sea lo mejor posible y lo menos traumática posible eso es súper importante que lo tengamos en cuenta la menopausia no es una enfermedad y con esto llegamos al final os doy las gracias por todo este tiempo os pido disculpas por habernos alargado un poquito más queríamos hacer unos 45 50 minutos gracias por haber estado ahí las que lo vayáis a ver en diferido gracias también por haberos apuntado al webinar aquí os dejo mi contacto por si os puede ser de ayuda tenéis mi mail info arroba irenefernandez centellas punto com me podéis encontrar en redes sociales en facebook en instagram debo deciros que soy mucho más activa en instagram así que si no me seguís os invito a que lo hagáis donde voy colgando contenido de manera regular mi perfil de instagram es arroba irenefernandez centellas si sois algunos de los que estáis aquí sois profesionales de la salud tengo un grupo privado de profesionales en telegram simplemente me tenéis que solicitar el acceso y para más información tenéis más información en el blog tenéis formaciones que podéis encontrar y todo esto lo encontráis dentro de la página web www.irenfernandezcentellas.com y además os invito a que veáis o leáis el blog de nutriviota porque también tenéis un montón de información que puede ser de vuestra utilidad o sea que por mi parte muchísimas gracias y vamos con las preguntas bueno nada Irene o sea gracias a ti porque es que es un placer vamos ni te preocupes por haberte alargado yo creo que a nadie de los que estábamos conectados escuchando que se nos ha hecho largo es más o sea podríamos seguir porque es que bueno ya te digo tu capacidad de divulgación y de irnos creando ese puzzle del que hablabas al principio de todo lo que es la menopausia sobre todo es que me parece tan importante esta parte de despatologizar este proceso natural de la mujer e intentar acompañarnos en ese momento que nos llega a todas bueno pues mejor o peor con más o menos sintomatología con más o menos impacto en nuestro día a día pero nos llega tenemos que vivirlo y bueno pues creo que es fundamental coger este concepto de que no hablamos de una transición hablamos de un momento vital y no hablamos de una enfermedad o sea me parece súper súper interesante entonces bueno vamos a ir recapitulando un poquito todo lo que son las preguntas que nos han ido llegando a través del chat bueno si quieres vamos a responder una muy rápida Irene que nos están preguntando cómo se puede acceder a tu grupo de Telegram es muy sencillo si entráis en Instagram me enviáis un mensaje directo y o bien en Instagram os vais a mi perfil y veréis que pone link clicáis ahí y os aparecerá acceder en el grupo de Telegram pensar que es un grupo de Telegram para profesionales y si no encontráis eso muchísimo más fácil os metéis en Instagram me enviáis un mensaje y me decís oye Irene que he estado en el webinar me pasas el link y yo os lo paso sin problema vale además dentro del perfil este que os digo en Instagram encontraréis también la suscripción a una revista digital gratuita que tengo sobre salud pélvica y hormonal es una revista que sale cada dos meses y allí también vais a encontrar un montón de información allí lo tenéis todo y si no lo encontráis oye fácil Irene no encuentro nada me lo pasas y yo os lo paso genial vamos facilidades a tope bien también os vamos a mandar un email después en el que también tendréis el enlace directo a bueno pues todos los productos de los que ha ido hablando Irene a sus redes sociales a bueno pues a este grupo quiero decir no os preocupéis que los recursos llegarán nada bueno para eso estamos que lo que buscamos precisamente es facilitar que los recursos lleguen a la gente vamos a ir rescatando si te parece Irene un par de preguntas que fueron apareciendo Susana por ejemplo nos hablaba de las cándidas y de la candidiasis tú inicialmente nos has hecho una foto muy interesante de cómo es bueno qué es el suelo pélvico cómo funciona cuáles son sus funciones y después de hablar de todo ello de cómo va cambiando a lo largo de las distintas de la edad fértil de la mujer y luego a medida que va llegando la menopausia esos distintos procesos que vamos pasando incluso dentro de la menopausia también has hablado del impacto evidentemente que tiene la microbiota en todo ello y aquí pues aparece la T tan temida tan recurrente candidiasis y ahí Susana nos pregunta que eso de las cándidas en la menopausia puede darse por esa bajada de estrógenos esos protagonistas indiscutibles de todo este webinar y de la salud de la mujer en general pero pregunta ¿puede suceder lo contrario? es decir que siempre se harían sufrido candidiasis de manera recurrente a lo largo de la vida y que con la menopausia desaparezcan Sí puede suceder y esto es curioso porque hay un tipo de vulvovaginitis hay un tipo de vulvovaginitis que nos da picor escozor es decir nos da los mismos síntomas que nos podría dar una vulvovaginitis por cándida pero en este caso se conoce se conoce con el nombre de vaginosis citolítica es en el único caso en el que lo que no hay que hacer ahí es poner lactobacillus de hecho incluso es en el único caso también en el que se recomienda hacer duchas vaginales con amor y con cabeza con bicarbonato es un litro de agua por 30-60 gramos de bicarbonato entonces esto lo introduces tú en vagina entonces pudiera ser pudiera ser que si sufríamos de cándidas perdón si sufríamos de sintomatología que nos pensábamos que eran cándidas a lo mejor no lo eran y era una vaginosis citolítica y al disminuir la cantidad de estrógenos por lo tanto el lactobacillus esto mejore entonces pudiera ser pero como siempre decimos habría que conocer el caso con detalle no quiero decir lo que te pasaba es esto claro sí pero que podría es verdad que el tipo de sintomatología que tienen en general las cándidas o la candidiasis o como nos suena más el concepto de candidiasis a veces tendemos a confundir síntomas es muy fácil porque bueno evidentemente por mucho que intentemos conocer nuestro cuerpo por mucho que leamos bueno nuestra capacidad de autodiagnóstico como siempre decimos o sea es limitada y eso puede llevarte bueno pues a un error de concepto es que yo llevo teniendo cándidas toda mi vida igual no es importante es decir yo sé que en muchas ocasiones la clínica es muy clara y se dan se dan los productos específicos pero a veces por ejemplo tenemos clínica como de vulvovaginosis cuando lo que hay es una cistitis es decir hay una inflamación a nivel de es decir lo voy a explicar de otra manera cuando tenemos una cistitis lo que nos dan son antibióticos los antibióticos a nivel de la microbiota vaginal lo que van a hacer es matar a las bacterias si matamos a las bacterias proliferarán los hongos entonces ¿por qué se piensan que es una cistitis? porque la mujer refiere dolor o escozor al orinar entonces por nuestra clínica podemos pensar que lo que tenemos es una cistitis y nos dan ese antibiótico porque tenemos dolor escozor al orinar pero lo que está viendo es una vulvovaginitis muy bestia que el propio pipí hace que nos roce en la zona de la vulva en la zona de la vagina y lo sentimos como dolor al orinar entonces nos están dando un antibiótico cuando lo que nos tendrían que dar es un antifúngico entonces hay que ver cuando con los tratamientos médicos la cosa no va yo siempre recomiendo que tiene que haber un cultivo tiene que haber un cultivo y si de manera fortuita el cultivo nos da positivo pero no hay síntomas cuidado con intervenir porque a lo mejor esa es o ese es el equilibrio de esa mujer claro lo que decimos siempre igual que no hay una disbiosis igual aunque haya evidentemente parámetros y tendencias pero tampoco hay una obiosis igual un equilibrio de la microbiota entonces a veces intervenir en la composición de una microbiota hay que hacerlo pues eso como decimos siempre con un poco de cabeza y conocimiento porque bueno lo que dices tú igual alguien ha estado siempre en ese equilibrio y de repente pues lo rompes también nos pregunta Lara por ejemplo si podrías hablar un poquito más entre las opciones que dabas de cara al tratamiento de cuestiones relacionadas con la menopausia con el suelo pélvico y demás hablabas del ácido hialurónico a nivel local le quedo ahí a Lara la duda de si puedes hablar un poquito más sobre ello El ácido hialurónico al final lo que va a hacer es dar un sustrato a la zona para mejorar la calidad de ese tejido pensar que el ácido hialurónico es el componente principal de la matriz extracelular lo que hace el hialuronidato que sería el principio activo es retener agua si yo retengo agua el tejido crece el tejido está más hinchado es más fácil que los fibroblastos aquellas moléculas encargadas de generar colágeno empiecen su proliferación de nuevo que haya una nueva repitalización que haya una neoangiogénesis es decir una creación de vasos entonces lo podemos utilizar tanto a nivel tópico con pomaditas específicas como hay inyecciones y esto lo haría desde ginecología de ácido hialurónico entonces bueno son opciones que están ahí para esta atrofia de la mucosa vulvovaginal vale pues también hay otra pregunta no sé si queda contestada la pregunta a veces a ver yo creo yo creo que sí he entendido el concepto oye si os queda más duda me volvéis a escribir y lo volvemos a repetir también nos preguntan por ejemplo de los anillos vaginales de estrógenos que qué opinas sobre ellos la pregunta la reboto para qué claro son como método anticonceptivo son como terapia hormonal sustitutoria no lo sé no lo sé depende un poco claro depende un poco depende del contexto y depende para qué si encontramos una mujer que tiene una endometriosis de caballo pues necesitamos suministrarla con hormonas externas para calmar un poco al sistema y que no continúe generando estrógenos pero ya te digo tendríamos que conocer el contexto con detalle para decir sí o no otro día Irene te emplazo a que hagamos un webinar de endometriosis porque vamos acabas de nombrarlo y yo creo que todo es como ah sí punto interesante porque también dentro de la salud femenina la verdad es que también es un tema súper puntero Inés habla del crispagin que es uno de los productos de los que tú has hablado es la crema que tenemos nosotros en Bromatec precisamente para esta salud vaginal a base de este lactobacillus crispatus del que tú hablaste y ella pregunta si sería válido para mujeres en edad fértil que en la fase lútea suelen tener picores disbiosis o sea que tienen refieren esos síntomas pero que les viene la regla y le desaparecen esos síntomas por supuesto de hecho hay una relación muy importante entre la fase del ciclo en la que nos encontramos y las es decir las hormonas que nos encontramos en una fase del ciclo y el sistema inmunológico entonces es voy a decir más frecuente que puede aparecer esta pseudodisbiosis semana antes de la regla entonces ahí es fantástico es es fantástico poderlo utilizar de hecho cuando hablamos de pautas por ejemplo de probióticos como podría ser el femele que hemos comentado antes podríamos hacer un tratamiento preventivo cuatro o cinco días antes del sangrado y esto sería interesante y luego pues podríamos ver cómo hacemos un tratamiento en fase más inicial cuando hacemos un tratamiento vaginal cuando hacemos un tratamiento oral normalmente tratamiento oral yo diría que mínimo necesitamos entre dos y tres meses a nivel vaginal podríamos hacer entre siete y diez días al mes y mantenerlo durante dos tres meses pero como siempre tendríamos que conocer con detalle el caso de la chica sobre todo cuando hablamos de candidias y recurrentes pensar que cuando hay candidias y recurrentes a lo mejor los tratamientos se alargan seis meses fácil sí 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 pero es muy interesante también lo que estás diciendo aparte de o sea antes lo comentabas en el webinar la importancia de suplementar o aportar cepas muy específicas en función de lo que estemos haciendo y fíjate si la especificidad tiene que llegar a un nivel tan relevante que es que incluso podríamos hacer pautas según el momento del ciclo en el que estás lo que dices tú pues ahora dices vale perfecto pues entonces según tu situación te podría venir bien tomarte esos probióticos específicos un par de días antes de ensangrar por ejemplo entonces que hasta qué punto se puede llegar a hilar fino para que también lo que uno toma sea lo más poscoito o poscoito mujeres que poscoito aparece picor escozor ardor tal tal también es un buen momento utilizar el crispagin fíjate es súper interesante eso porque es muy recurrente la verdad escuchar de mujeres que sin necesidad que eso les derive en un problema o sea una infección sí que dicen es que después de y eso a veces tú dabas un dato muy bueno que es que cuando una persona que llega a la edad una mujer que llega a la edad en menopáusica si tiene una vida sexual activa también ayuda a que su cuerpo esté mejor predispuesto para esta transición de la que hablábamos pero claro cuando tú siempre que decides tener una relación sexual con penetración después siempre estás incómoda bueno como todo al final te acaban apeteciendo acabas practicando lo menos con lo cual al final oye pues también tener esa posibilidad es interesante sí por ejemplo Tais nos pregunta que en caso de irritación de mucosa si sería mejor el crispagin que el hipo 3 son cosas diferentes el hipo 3 es vitamina E es tocoferol y el crispagin son son lactobacillus entonces son sería diferente yo por ejemplo es cierto que cuando lo que queremos es hacer un tratamiento de mucosa pues por supuesto podemos utilizar los probióticos pero no estamos hablando tanto de una disbiosis entonces yo aquí pues a lo mejor utilizaría más un ácido hialurónico un espino amarillo una vitamina E incluso hay formulaciones que tienen centella asiática entonces tendríamos que ver lo que es la mucosa de lo que es repoblar que en ocasiones lo tenemos que hacer a la par y por las mañanas repoblamos y por las tardes noches trabajamos la mucosa entonces ahí sería conocer la historia clínica del paciente y poder ir pues eso jugando ¿no? vale perfecto y por supuesto aumentar defensas ¿no? todo lo que sea sistema inmune y lactoferrina oye fantástico también ¿eh? claro la lactoferrina exactamente y su capacidad de inmunomodulación ¿no? correcto también pregunta Tania que te da muchas gracias que como siempre es un placer escucharte dice ¿qué opinas sobre el tratamiento con testosterona? que está dando buenos resultados y que creo que hay tantos tratamientos como mujeres y que la base es encontrar con un profesional que sepa individualizar es que al final volvemos siempre un poco a lo mismo no es por querer repetirnos pero es que es verdad que es la base es verdad que bueno aunque efectivamente hablábamos de esa base por ejemplo Isabel pregunta por dar así una recomendación un poco genérica aunque creo que ya has mencionado algunos de nuestros productos por ejemplo de cara al tratamiento o a la mejora en general de la salud vaginal pero pregunta Isabel ¿qué productos naturales podemos utilizar para sofocos y para la sequedad vaginal de forma así más concreta? Mira, para la sequedad es lo que hemos comentado hidratantes que contengan pues eso ácido hialurónico vitamina E centella asiática extractos de aceites vegetales todo esto se puede utilizar y después para esto a nivel de hidratación después a nivel de relación sexual yo recomiendo un lubricante un lubricante que sea de base acuosa que sea respiratorio estetuoso para la mucosa y aquí tenéis un montón yo por ejemplo me gusta mucho uno que es el Sensilube bueno estoy hablando de marcas pero me lo habéis pedido pues el Sensilube el Baby bueno son el Yes son diferentes lubricantes que existen y sobre todo dejar un poco de lado esa vergüenza de necesito ponerme lubricante al final una relación sexual es una relación íntima es una relación de confianza es una relación para disfrutar y si para disfrutar te tienes que poner medio bote de lubricante oye pues te lo pones y disfrutas ¿no? que a veces es que con estos temas tal y cual como empezabas el webinar hablando de vamos a hablar de algo que es tabú o sea el suelo pélvico en general la menopausia en particular y bueno lo que tú dices o sea muchas veces las mujeres especialmente nos tenemos que enfrentar a nivel sexual a determinados tabús que parece que es como uy es que si no no disfruto es que si no no pero por favor entonces sí que es verdad que son otra barrera más que tenemos que pasar no lo he hablado porque al final nos hubiéramos alargado nos hubiéramos extendido un montón también pero luego está el redescubrir la sexualidad ¿no? eso también es una parte muy importante nos han dicho que si no hay coito que si no hay penetración no hay sexo el coito es solo una parte del sexo entonces si es imposible esa penetración hay otras cosas que podemos hacer ¿no? y besos caricias masturbaciones y puede ser igual de placentero o te diré incluso más porque de golpe le quitas esa carga emocional de penetración sí sí totalmente creo que después del de endometriosis podemos hacer el de redescubrir la sexualidad yo solo te pongo deberes y cuanto más dices peor una última pregunta para ya no alargar mucho más que por ejemplo pregunta es que me parece muy interesante porque nos lo pregunta Casilda ¿dónde recomiendas hacerte un estudio de microbiota vaginal? si es que lo recomiendas y ella lo comenta porque dice que tiene candidiasis crónica y que bueno pues que no hay forma de quitárselo entonces bueno sobre todo por saber un poquito tu opinión con respecto a los análisis de microbiota vaginal si tú crees que son una herramienta útil a mí me parecen me parecen muy interesantes me parecen muy interesantes os he dicho marcas pues ya que os he dicho marcas os cuento otra no tenéis a mí y yo por ejemplo con teletest es con los que analizo muchas veces las disbiosis vaginales está claro que los ginecólogos pueden tomar un cultivo le hacen la reacción y miran qué bichito es pero cuando estamos hablando así de de candidiasis más crónica pues yo haría un test específico de disbiosis y sobre todo pensaría en el grifo ¿no? pensaría en ese fregadero si solo lo que estoy haciendo es quitar el tapón y no cierro el grifo ese fregadero va a costar muchísimo que desagüe entonces si la vamos teniendo de manera recurrente por favor analiza qué está pasando más arriba analiza qué está pasando en tu estilo de vida bueno en tu sistema inmune por lo tanto en tu estilo de vida en tu alimentación en tu actividad física en tu exposición a la luz del sol en el uso de antibióticos en los ritmos circadianos el cuerpo tiene un montón de herramientas para no enfermar cuando enfermamos es que algo está sucediendo o hay algo que le falta o hay algo que hace mucho tiempo que le sobra entonces yo aquí lo que le diría a Casilda es que se ponga en manos pues yo le recomendaría que fuera a un psiconegroom monólogo por ejemplo en Regenera y allí que le hagan un acompañamiento porque luego está la frustración de haber intentado tantas cosas y a lo mejor hemos intentado herramientas que son fabulosas pero las hemos intentado en el momento que no tocaba hacerlo y entonces no dan de la manera en la que no era correcto tal cual Irene pues con esta reflexión creo que podemos cerrar y nada ya te digo agradecerte de una forma tremenda que hayas estado con nosotros en este webinar para nosotros para Nutribiótica es una suerte poder contar poder contar contigo y bueno y agradeceros a todos los que os habéis conectado a todas pues que hayáis estado aquí que sigáis pues eso siguiendo todos los contenidos que os vamos intentando ofrecer que estéis bueno pues eso al día de vuestra salud y que al final pues esto vamos que de lo que se trata es que todos sepamos cada vez un poquito más y podamos entonces bueno pues cuidarnos lo mejor posible tener una salud vaginal una salud intestinal una salud global porque aquí no se compartimenta esto va todo en conjunto bueno pues que cada vez la sigamos teniendo lo mejor posible que sepamos cuidarnos lo que decías tú Irene pues de también incluso buscar acompañamientos que nos permitan aplicar todas estas soluciones que vamos conociendo cada vez más y que sabemos aplicar mejor bueno pues de una forma pautada y guiada y nada más recordaros que este webinar se va a colgar en YouTube en los próximos días o sea que podréis volver a revisitarlo podréis volver a verlo y nada Irene pues eso de nuevo agradecerte que estés con nosotros y ya te digo los deberes quedan apuntados venga va nos emplazamos para la siguiente beso a todas y a todos y cualquier duda tenéis mis mi contacto mis coordenadas y como decía aquel nos vemos seguimos en contacto eso es gracias a todos gracias gracias Amén.